Música loca, música loca, música loca, y me nice. Yeah, yeah, me ya queo, calo pa lo cal, calo pa lo cal, bella queo, bella queo. Bella, 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 bella. Musi, vamos a meterle de nuevo, que la gente en la calle lo que me pide es perreo. Oh, la calle a todas quieren bellaqueo, vamos a demostrarle que tenemos el mazorqueo. Bella, 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 bella. Letimos break y no han sacado nada bueno, volvieron los bichotes a cambiarle el juego de nuevo. Lo que trae más grasa sin corte es puro veneno, pa que rompan la disco y si están el marroneo. Yeah, síguile, 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 síguile dando, bella como. Síguile, 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 me estoy curando, bella como. Síguile, 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 síguile dando, bella, dando, bella como. Mami ven acá, que tú quieres, droga. Quita el fuegote y ponerte bien, loca. Perra me de espalda, motivate, dale, choca. Toma, 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 toma. Mami tú sabes que es lo que es.